Extender. Hacer que una cosa ocupe más espacio del que ocupa, abriéndola, desdoblándola, desenrollándola, etc. Separar lo que está junto o amontonado sobre una superficie. Poner una capa de materia sobre una cosa. Poner un documento por escrito, según indica la ley o la costumbre. Hacer que un hecho, una noticia, etc., llegue a conocimiento de muchas personas. Dar mayor amplitud a la vigencia de cosas morales como derechos, autoridad, jurisdicción, conocimientos, etc. Ocupar un cierto espacio o un cierto tiempo. Hacer una persona que dure mucho lo que dice o escribe. Llegar la fuerza, la acción o la eficacia de una cosa a influir o actuar en otras. Mostrarse enteramente, una cosa, a la vista, en especial si es de gran tamaño o extensión. Irse difundiendo o propagando, una raza, una especie animal o vegetal, una profesión, uso, opinión, costumbre, etc., donde antes no lo había. Suscríbete y dale a like para más vídeos.